Hemos visto como gotita a gotita, poco a poco, se está filtrando la sentencia política del juicio a los líderes catalanes. Según están anunciando, con esa filtración van a ser condenados apenas también altísimas, aunque algunos digan ahora, utilizando el mismo esquema que el de Alchasu, que no es tanto, que no se les va a juzgar por rebelión, creemos desde Euskal Herria Bildu que estas personas nunca, nunca debieron ser juzgadas, mucho menos en un tribunal como el Tribunal Supremo, y vemos como, según parece, un caso único en Europa, todo un gobierno legítimo, democrático, cívico, va a ser condenado, van a permanecer aún más años en prisión. Ante estos hechos, ante el caso Alchasu y ante el caso del Prusés, recobra fuerza esa frase de Montesquieu cuando decía que no hay mayor tiranía, no hay mayor injusticia, que aquella que se hace bajo las leyes y con apariencia de justicia. Y por eso, ante tanta injusticia, ante tanta represión, ante tanta criminalización, desde Euskal Herria Bildu, creemos que la mejor respuesta que se puede dar ante tantos atropellos es votar. Votar a Berchale, votar a Independencia, votar a la izquierda. Un voto que no gusta en Madrid, pero que todos aquellos que están indignados ante tantas tropelías, en este caso con forma de justicia, desde nuestro punto de vista de injusticia, la mejor manera con la que se puede responder es votando a Berchale, votando a Independentista, votando a Izquierdas, votando a Euskal Herria Bildu el próximo 10 de noviembre.